La mejor serie que he visto A ver, tampoco Bueno, es verdad Series sí he visto este mes de enero Si me ha dado tiempo a ver alguna Alguna que otra Y para mí la mejor es Ojo de Halcón Que sé que no sé si he visto este mes Pero yo sí la he visto este mes Y me lo he pasado muy bien Muy bien De hecho Era una serie que Por el personaje, ¿no? O sea, al final Pues no me esperaba mucho Y sabía que iba a estar bastante inspirada En el cómic de Mad Fraction Y bueno, a mí esa etapa Yo la destaco más por el dibujo de David Aja Que por el guión de Mad Fraction Pero me ha gustado muy gratamente O sea, me ha gustado mucho Me ha divertido Tiene su fuerte acción La comedia está bien manejada Porque sabemos que en Marvel Disney Y los puntos cómicos están presentes Pero muy bien Y luego sí es verdad que coge mucho De la etapa de Mad Fraction Y David Aja De Ojo de Halcón Casi todo El 80% de ahí Modifican algunas cositas El origen del personaje de Kivish O tal Para adaptarlo Pero es que lo cuadran muy bien Y de hecho Es una de las series De Disney y de Marvel Más cortita Son seis capitulitos Pero que es que De las que más menos se me han hecho De verdad Para mí estaría dentro de todas las que llevamos Casi en el top 3 Fácil Bueno Yo no la vi O no la vi Pero bueno Ya me contaron un poquito del cameo que sale Y todo el rollo Entonces no sé A ver A mí sí que me gustó Yo hay que decir Claro es que a mí A mí por el cameo También me gano mucho Uy Estás muteado David Estás muteado En el programa creo Decía que yo eché de menos Un episodio del perro solo Bueno Sí Eso sí es verdad Su vida está muy guapo Lo que pasa que claro Teniendo el formato que tiene La serie de duración de capítulo Que es casi una hora A lo mejor Comerte una hora de perrete Puede estar muy bien Pero Claro no es lo mismo Leer un número en trapa Que lo lees Claro Es súper dinámico Es todo visual Pero A lo mejor A lo mejor ahí Meterle Una hora de perrete Pero en dibujos Animados O sea Haberle metido Ya Sabes Como hacen en Community Que hay veces Que se va a un capítulo A dibujos animados Otro a Muppet Pues Eso pero con el perro Haberle metido Así Aunque fuese media hora Yo que sé Una cosa así Hubiera estado guapo Dos minutos de un episodio Siguiendo al perro Así como en plantar Eso sí Lo he hecho de ver Está bien La verdad que A mí me sorprendió Que Se nota mucho Que tomaron El libro este de Ajá Sí Pero no le pagaron O sea que No ya Pero es verdad Ni siquiera Le mencionaron Para no pagarle Es verdad Es verdad Eso me fijé Porque En los créditos Y que sale Max Fraction Pero no Si le mencionan Ya Tienen que pagarle Con lo cual No le mencionaron Bueno Pasó lo mismo Con Brubaker No dijo que Claro Mi pregunta es O sea Yo no la vi ¿Me la recomendáis? De verdad Yo sí A mí sí que me entretuvo O sea Si te esperas Que te va a cambiar el mundo La serie Pues no No joder Pero yo eso nunca O sea Yo Película serie de superhéroes Nunca espero eso De una Para entretenerte Sí Luis Está muy bien esto Si has visto Las anteriores Está a la altura O sea Yo creo que tienen Un nivel bastante Vale 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 Ok Entonces me la veré Me la veré ¿Sabes lo que yo me fijé Mucho en la serie esta? Que el El ojo de halcón Ya no es tocada Muchos trotes ¿Eh? Se le veía Sí, sí Se le nota Se le nota bastante Ha pegado Como un bajo El hombre Pero para eso Ya tienes a la otra Sí, sí Bueno Sí, pero eso también Me moló Porque yo Es verdad que O sea A ver Kate Bishop No Kate Bishop Es un personaje Que a mí De los cómics No me atrajo La primera vez Que salió O sea Dije Pues Venga Muy bien Lo que pasa Que conforme he ido leyendo Sí que me ha ido Me gustando menos No es que me apasione No No me No es ante negocio Tampoco Pero sí que La tolero Si me gusta Me importa Pero En la serie Me parece que Han hecho un buen cast Con la actriz Y maneja muy bien El papel De verdad Guay, guay, guay Le echaré un ojo Le echaré un ojo Bueno Siguiente ¿Quién quiere venirse Con la serie Gente? Pues yo mismo A ver Mi recomendación De serie Es Gomorra En HBO Más ¿Por qué? Porque yo no había visto La serie de Gomorra Y Joder Está muy guapa De hecho Tiene Al escritor del libro Le tiene En parte De los guiones Como Intentando Hacer una adaptación Pero que no es Del libro Y pilla muchas referencias De allí De lo que es el libro Que escribió Y está Está bastante currada La serie Y si os mola El rollo Mafia italiana Ahí en Nápoles Está muy guapo Porque ahí ves Pues eso De cómo funciona Un barrio Hasta llegar A los capos O sea Viste Viste Esta DeWire Si DeWire Es un pepinazo Lo que pasa Que DeWire Está más En tema De droga Policía De investigación Y tal Aquí la policía No pinta Una puta mierda Excepto Que se la carguen O sea Es lo que Es lo que hay No O sea Yo no la vi Yo no la vi Me hablaron muy bien De ella Pero no No la vi ¿Tiene algo que ver Con la peli? No Eh No La peli La película Si que estaba adaptada De De lo que es el libro En esto Está El que escribió El libro Pero para dar ideas Pero no es Justo lo del libro Es que da ideas Que luego se utilizan En la serie Pero para Pero la serie Tiene otra trama Y una movida Ahora hay que echarle un ojillo HBO Max ¿Verdad? Dijiste Sí Pero es vieja ¿No? ¿Cuántas temporadas tiene? ¿Sabes? Es vieja No es tan vieja ¿Eh? No No es tan vieja Yo me acuerdo De que ya hace unos cuantos años Que la tenía ahí ¿Eh? A ver Te lo voy a mirar Pero yo creo que tan vieja No es A mí no me suena Vamos De hecho yo me vi La primera temporada Y no me pareció vieja ¿Eh? Que The Wire Sí que se nota Coño Sí Joder Pero The Wire The Wire Tiene a lo mejor 20 años ¿Sabes? Claro Claro Esto Sí Te lo voy a mirar A ver Yo esta la tengo ganas Y otra que no vi Que es Bastante jodido Es Los Soprano Tío También tengo que verla Temporadas hay 5 Me cago en la puta Ya no la veo Ah, vale Hostia Es 5 temporadas Es que ya Ya Que cuesta ¿Eh? Joder De hecho ya es como Como tener un niño Y es una inversión de futuro ¿Sabes? Es jodido Joder Pues Los Soprano Ya Te cuento Ya Para 2014 El primer episodio Ya va a ser casi 10 años Ya Pero es que por ejemplo De donde estoy yo Que es la La temporada Creo que es la Tercera o la cuarta Es de 2019 Bueno Bien Que tampoco es que Y tiene 5 temporadas O sea que La quinta será de 2020 O 2000 Que acabarían Que tan Que claro Es que parece que No me parece tan Vieja No, no, no Yo me acuerdo De que eso Que la primera Sí que Sí que la tenía ahí Como que Hacía bastante Que lo escuchara Hablar de ella Pero bueno Señor David Que nos traes tú Bueno Pues yo recomiendo The Last Kingdom Ahí en Netflix Son 4 temporadas Y Hostia A mi me sorprendió mucho Yo Yo soy de los que veía Vikingos Y cuando pasó Que murió un personaje Me dio bajón Y tenía ganas Pues A ti Y a toda Y a toda La humanidad Que veía Vikingos Yo estaba enfadado Con Vikingos Y dije Yo no la sigo Pero quería ver algo Por el estilo Y encontré esta Y hostia Me sorprendió mucho Es No es tanto No se mete tanto Cómodo En la cultura Vikinga Como en Vikingos Pero Pero es también Parte Esta se centra más Yo creo que Esta Históricamente Está mejor Mejor hecha Mejor adaptada Y esto es De cuando los daneses Iban por Inglaterra Cuando Inglaterra Estaba dividida en reinos Y los daneses Que son los vikingos Pues Atacaban las costas Y en un ataque De esas Pues Al rey De uno de los reinos Lo atacan Y Y secuestran al hijo Entonces el hijo Se cría con los vikingos Se cría con un vikingo Y tal Pero en realidad Es el hijo De un rey De Inglaterra Y entonces Es un poco la trama De como él vuelve a Inglaterra Como lo llegan a Medio reconocer Y tiene por un lado Él se crió como vikingo Él se considera vikingo Pero sabe que por otro lado Pues Tiene un reino Que podría Pues Llegar a A pedirlo Pero bueno Está muy bien Me parece que está muy bien hecha Muy bien ambientada Y Y si te gusta vikingos Esta la vas a disfrutar Son cuatro temporadas Creo Yo reconozco que La primera y la segunda Me parecen buenísimas Y después ya Bueno Ya es un poco repetitiva Pero bueno No es que se haga mala Ni mucho menos Yo quiero recordar Que la primera La vi Pero no sé si vi la segunda O ya la dejé En la primera A mí me gustó casi más La segunda Que la primera Tiene una cena en galeras Está muy 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 bien hecha Está guay Está guay Y es una buena alternativa Para vikingos Y está en Netflix Creo ¿No? Esta Sí Esa es en Netflix El último reino Y bueno gente Ahora voy yo Con mi serie La verdad que No os tiene que sorprender Porque le hice un programa Y es Es Arkane Es Arkane La verdad que Que no podía Recomendar una serie En el mes de enero Que no fuera Arkane Porque joder Si le hice un programa Solo para esto Es porque me molo muchísimo Esta Para que no la conozca Es la serie de animación Basada en el universo De League of Legends El videojuego este tan famoso Pero Que Puedes ver sin problema Sin saber nada Del videojuego Al final La trama se centra Mucho En Las clases sociales En un mismo mundo Donde hay La clase social Que vive en la parte alta Y la clase social Que vive en el subsuelo Y hay como una pelea Entre Entre las dos Magia Venganza Corrupción Drogas Peleas Guapísimas Una animación De De 10 Para mi La mejor animación Que Que recuerdo yo De siempre No se Me parece una brutalidad Lo que más También hay que decir Que fueron 5 años Este proyecto Para la siguiente No creo que tarden tanto Porque ya tiene mucho avanzado Con el diseño de personajes Con todo esto Pero bueno Una Una locura de serie Una maldita locura de serie Que si no visteis Tenéis que ver Tenéis que ver No sé si alguno de vosotros La viste Y también decir que está en Netflix Sí que va bien Y una maravilla Yo personalmente Pero lo que tú dices Es la animación El punto fuerte Para mi Más que la historia Que está bien la historia Pero Pero es que esa animación Que tiene Es Yo Pues lo que decía Yo no lo he visto En ningún otro sitio Y que va a dar Si cuando salió Harley Quinn Todas las niñas en Halloween Iban disfrazadas de Harley Quinn Ahora que salió La serie de Arkane Yo creo que todas las niñas En carnavales Y en Halloween Van ir disfrazadas de Jinx Que es la nueva Harley Quinn La nueva y mejorada Harley Quinn Pero bueno Y Y hasta aquí gente La parte de De las series ¡Gracias!